Buenas noches amigos de youtube, amigos de los Gloucesters, amigos en general bueno pues ya acabamos de llegar de recoger los pájaros del nacional de Albacete ya tenemos en casa a la que haya sido subcampeona de españa aquí se ve mejor que hay allí había poca luz pero bueno, ya tenemos aquí junto con su con su diploma todo correcto ahora le acabo de coger del transportín y le sale alguna plumita por ahí pero bueno es lo que hay bueno pues ya estamos aquí enhorabuena a todos los premiados un saludo para todo el mundo que nos hemos visto allí por el nacional allí al amigo de tomolloso a federico de mallorca como no juan carlos nietos josé el papá de llanira aviario canalla y bueno un montón de gente que hemos visto por allí vale bueno voy a enseñar mi adquisición que he hecho allí en en el nacional de Albacete para esta temporada un pajarito a ver si os gusta no lo he comprado en el concurso porque de estos pájaros en el concurso en la compra y venta no había ya el dueño sabrá de quiénes vale venga un saludo espero que os guste vale ya están todos los pajaritos los tenemos ya separados ya tenemos aquí aquí tenemos otros dos máquinas la jaspe en blanco que sigue progresando y los jaspes preparados venga pues nada un saludo y ánimo hasta el próximo vídeo chavales nos vemos chavales